Música Lo que trajimos hoy fue una pulverizadora Fyter 3000 y una mega enfardadora y obviamente tenemos toda la línea de productos ahí en Oliva, en nuestra ciudad La pulverizadora Fyter 3000 es el primer modelo que importamos en Argentina de esta nueva línea que está fabricando Kun así que bueno, estamos muy contentos Es una máquina que gustó, presentamos una máquina mediana de 3000 litros y 30 metros de botalon que es lo que el contratista necesita y el productor mediano grande también así que como te decía, las expectativas son muy buenas contamos con una gama de productos muy amplia en Kun decidimos traerlo del medio porque era lo que pensamos que se adaptaba a esta zona y la verdad que estamos contentos Obviamente estamos ubicados en la ciudad de Oliva con toda la línea completa de lo que es Kun y bueno, también a comentarles que a fin de año nos están entrando dos productos nuevos que es una cegadora de 4 metros de ancho de trabajo una cegadora acondicionadora y un rastrillo giroscópico de dos rotores también de 7 metros 20 de ancho de trabajo